Daniel era un joven determinado y enfocado, dice Daniel 1.8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebida. Escúchame bien, le cambiaron el nombre, él dijo algo, le cambiaron la cultura, le cambiaron el idioma, le empezaron a enseñar ciencias de los babilónicos, él dijo algo, le dijeron come este asado que el rey te manda, no voy a comer. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice nada con qué nombre vas a tener o no, la Biblia no dice nada que vos aprendas culturas extranjeras, pero la Biblia era clara para él que no podía comer una comida consagrada a ídolos. ¿Qué significa esto? Que Daniel le puso un límite, él dijo, vamos a ir acá, vamos, vamos a hacer lo otro, vamos, vamos a hacer aquello, vamos. Y Daniel tenía 14, 15 años, pero dijo, vamos y no contra la palabra de Dios, no. Anda, mira, estate ahí, nadie te prohíbe, pero cuando te inviten a pasar la raya de la palabra de Dios claramente expresada ahí, ahí voy a poner un límite. A los jóvenes le digo, aquí pongo un límite.